¡Suerte desde ahí! Sí, la verdad es que pecó de descuidado y creo que hasta le ganó el pánico, señor Martinoli. Eso siempre lleva a situaciones no deseadas. ¡Qué gran oportunidad, señor García, para aumentar la ventaja! ¡Gol! ¡No se puso nervioso y amplió la ventaja de su equipo! No cometió ningún error a pesar de tanta presión encima. Lo sobresaliente de este futbolista es que hace que todo parezca tan fácil. Gol marcado pelo jugador. Aos 44 minutos do primeiro tempo pelo jogador. Camisa 1.